La historia de la mujer 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 ¿Haga? ¿Has terminado ya tus ecuaciones? Sí, mamá. ¡Haga! ¡Escóndete! Ahí está el coheca de tu padre. Entre amoríos y ciencia, supe aprovechar ese tiempo que tavo a las mujeres hasta que el sufririó. Me llamo Rosalie. Aunque algunos necios se empeñan en llamar de Rosi. Animada por mis padres, estudié física. Soy una experta en la lectividad. Yo soy Marie Curie. ¿Marie Curie? ¡Marie Curie! Estudié en la Universidad de París. Y me dieron el premio Nobel. Aunque a mi marido no. Nací en 1920 en Notting Hill. Soy de una familia de banqueros con gran tradición judía. Mis padres nunca creyeron que yo debía de investigar, pero gracias a mi tesón hoy en día se puede decir si la criatura que lleva a Emily en sus entrañas es de Voltaire, de Richelieu, o también de su propio marido. Yo miré al cielo y vi pulvado y vi entre las estrellas todo. Vi todo. Soy... A veces que nada, me llevé un premio enorme. Fui un fenómeno. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Encontré. 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 Encontré agujeros negros. Encontré de todo. La curvatura del espacio. Todo. Pero lo que yo busco, lo que yo he buscado siempre ha sido a mi hija Visi. Que por más que miro, no la encuentro. Y eso es lo que me ha tenido aumentado toda la vida. Hola, creo que ya sabéis quién soy. Soy Stephen Hawking. Nací el 8 de enero de 1942. Hijo de padres científicos y sus pasos. Estudié matemáticas y física. No fui buen estudiante. A los 21 años, resbalé vaginando. Me costó mucho levantarme. Me diagnosticaron una enfermedad motoreolonal. Las años de esfuerzo y de estudios conseguimos stratificarla. En 1957, mis dos compañeros, hombres de ellos, recibieron el premio Nobel de Física. Yo quedé excluida de cualquier tipo de reconocimiento. A partir de ese momento, me dediqué a dar charlas y conferencias a las mujeres para animarlas a hacer carreras científicas. La primera programadora de la historia. Una gran matemática. Gracias a mí. Ahora Windows pone una fotito de mi cara en todos los ordenadores. Tenía seis hermanos. Mi padre dijo, esta niña es tan fea que vamos a tener que darle estudios porque no vamos a encontrar ningún marido que la quieras. Y así fue. Aproveché los estudios. Pero lo que está claro es que necesitaba el reconocimiento de los míos, de los científicos, de mis compañeros de trabajo, de ellos, si necesitaba su reconocimiento. Y ahora, por favor, queridos compañeros, demos la bienvenida. ¿Quién está aquí hoy con nosotros? ¿La hija grande? ¡Claro! Demos de paso a la hija de Albert Einstein. Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron. Y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad, también chocará con la incomprensión y los perjuicios del mundo. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal. Querida Mise, comprobaremos que el amor todo lo ve. Todo lo trasciende y todo lo puede. Porque el amor es la quinta esencia de la vida. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón. Pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. Tu palco. ¡Aplausos! 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 cuando un padre quiere así a su hija. ¿Ha salido todo bien? Sí. ¿Para cuándo la próxima? Para cuando os digan, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué tal? La música ya no funcionaba bien y tal, pero muy bien. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Pues muy bien, no lo han hecho el disco, improvisan de maravilla. Todo lo han creado ahí, son maravillosos. Les quiero, les adoro y habrá más, habrá más. Se lo han inventado ellos, que no parece. Claro, claro, esto lo han creado ellos y ellas. Yo les ayudaba un poquito, pero ya está. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado. Oye, ¿y tú qué personaje hacías? De Marie Curie. ¿Y tú sabes quién era Madame Curie, no? Sí. Bueno, ¿y has leído de ella y eso mientras hacían la obra? ¿Te ha dado curiosidad? Sí. Bueno, pues la primera mujer científica. Pero, ¿tú qué quieres ser cuando seas mayor? Yo de Andrés. ¡Ah, ya lo sabía yo! Bueno, pues muy bien. Este es tu hermanito. Dile que diga hola. Es la mujer de Juan. ¡Halo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? ¿Bien? ¿Bien? ¿Ha resultado bien? Tiene un poquito de calor, pero estoy demasiado abrigado. Pues tu personaje nadie lo esperábamos, ¿eh? He hecho lo que he podido. Pues lo has hecho muy bien. Porque además... Ahora voy a un masajista para que me coloque el cuello. Están metidos en el papel. Muy bien. Muy bien. Este es el papá de Marie Curie. Sí, de Marie Curie. Algo encantada, ¿eh? Encantada. Ana. ¿Te ha gustado? ¡Hala! Muy bien. ¿Te ha gustado? ¡Fenomenal, ¿eh? ¡Fenomenal a todos! Todo lo que bien lo han hecho, ¿eh? Y a los que yo conozco, y bueno, a los que yo conozco de más tiempo, es que han mejorado. Impresionante, ¿eh? ¿Y tú por qué no has salido? Pues es lo que yo te digo que ha. ¿Y tú por qué no has salido, ni tú? Porque yo no estoy aquí, de Manzanar, que está. ¡Hola! ¿Y tú, claro, la profesional del vídeo? ¡Yo profesional, don! Yo amateur. 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 Yo amateur. Déjame a mí de... ¡Tú tampoco has salido! ¿Y tú? Tú tampoco has salido. Ella también era del grupo original. Pero de Marquejo. Hazme una foto de Marquejo. No te puedo hacer foto porque te pide. No te pido, no te pido. 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 Muy bien, muy entretenida. Y a quien no parece que sí, no te sabe. Los actores geniales, muy majos.